Rusia invade Ucrania. Los líderes políticos de todo el mundo apuntan a Putin y piden sanciones urgentes contra Rusia. Ha ocurrido en la madrugada de este jueves. Las tropas rusas declaraban formalmente la guerra al entrar en Ucrania, apoyadas por tanques y bombardeos por orden del presidente ruso. En las primeras horas de invasión se han ofrecido datos de víctimas hasta llegar a varias decenas. Según el asesor de presidencia de Ucrania, ya hay más de 40 soldados ucranianos muertos como consecuencia de los ataques rusos. Mientras líderes políticos de todo el mundo muestran su dolor y su apoyo a Ucrania, la OTAN convoca una cumbre virtual de líderes para este viernes después de que varios países miembros hayan manifestado sentirse amenazados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha decretado la movilización general de sus tropas y ha ordenado a su ejército causar las mayores pérdidas posibles al invasor ruso. Ucranianos en diferentes países del mundo se manifiestan pidiendo el final de la guerra.